Hola a todos y a todas, bienvenidos a tu canal Ideas de Decoración y Manualidades. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros las 8 nuevas ideas de iluminación propuestas por IKEA que más nos han gustado. Vamos a verlas. En primer lugar quería mostraros estas lámparas colgantes tan asociadas a la decoración industrial. Ya hace tiempo que es muy común verlas en decoraciones de cocinas modernas y nos encanta el diseño estilizados que tienen. Esta lámpara originalmente no fue diseñada para cocinas, pero la verdad es que es toda una sorpresa lo bien que se adapta a esta cocina rústica. Ahora volvemos con el estilo industrial con estas lámparas colgantes y con un diseño genial que cambiará tu cocina por completo. Solo con estas lámparas colgantes situadas en series de 2 o 3 conseguirás cambiar todo el efecto decorativo de la zona de trabajo. Y para iluminar la barra del desayunador este tipo de luces cumplen perfectamente su objetivo. Además la forma redonda suele armonizar con la mayoría de las cocinas. En esta ocasión la iluminación destacada está en la isla de centro con lámparas colgantes. Y luego vemos como la iluminación general de la cocina está llevada a cabo por ojos de buey. En esta imagen que ves en pantalla podemos apreciar como los ojos de buey han sido aplicados en estanterías. En algunos casos pueden venir geniales para cocinas poco iluminadas. Y por último otra interesante idea que nos propone la empresa sueca es la iluminación de cajones con luces LED. Espero que te hayan gustado estas ideas y muchas gracias por la visita. Hasta la próxima. Chao. Chao.